No puedo santecharlo juntos, no es blanda la pata, las tripas de la pata. Esta es ya la tripa, esto ya es la tripa. Apartela. Sí, que lo hago aparte porque es más blanda. Ya la tengo sancuchando, con hojitas de hierbabuena, con apio, cebolla y ajo, y sal al gusto. Sal al gusto, ahorita ya le puse salita para que vaya estando porque lo pongo separado y que no quede sin sal. Sabor, ya después lo mezclo todo junto porque es más blanda, no puedo sancucharlo junto, es más blanda la pata, la tripa que la pata. Más blanda la tripa que la pata. Entonces por eso no lo puedo hacer de un solo todo junto. Pero me gusta el alimento. ¿Ya le echo el plátano? No, nada de eso, ahorita solo está sancuchando. Yo creo que no quiero plata. No, 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 todo eso solo es la tripa. Y apenas son quedas las 6 de la mañana. Sí. Wow. A la mañana se levantó. ¿A qué hora se levantó? A las, casi las 4, hoy 22, hasta allá, sancuchándose. Y solo tiene lo que es, el primer paso es sancuchala con pongo mucho ajo. Y cebolla y cilantro y apio. Y este, bueno, esperemos donde está blanda. Y es ahí el segundo, el segundo paso. Y la condimentando al paso. Yo lo hago al paso. Y la condimentando conforme veo la, la, como bastando. Muy buenos días, guys. Bienvenidos a otro video con nosotros. Ando yo limpiando y limpiando y limpiando y limpiando porque, ¿qué creen? Ya vinieron los hermanos de la iglesia de donde va mi mamá. Eh, me tocó mover este shelf que ven aquí atrás. La verdad me gusta como se ve aquí. No sé si dejarlo aquí porque mi mamá tiene este gavetero que no puedo hacer que se deshaga de él. Y yo siempre ando cambiando las cosas en la casa. Le he dejado su mueble. No me gusta. Miren. Ella se ha encargado de hacer la comida. Desde las 4 de la mañana se levantó. Y yo me levanté a limpiar. Porque así seamos casi siempre. Ella se encarga de la comida. Y yo me encargo de la limpieza. Yo hago toda la limpieza. A ella no mucho la limpieza. Y a mí me super encanta la limpieza. Pero como le digo, hay unas cositas que son de ella y no me gustan. Esto aquí no sé cómo en realidad me siento de cómo se ve. Pero así lo voy a dejar ahorita porque ya viene la gente. Aún hay muchas bolsas, muchos depósitos tirados por allá. Ella anda afuera recogiendo. Voy a poner aquí una mesita aquí para que ella pueda poner la comida. Por eso quitamos el shelf. Y yo anduve recogiendo allá. Voy a guardar esos jackets, todo. Porque me gusta que esté limpio cuando viene la gente. Y miren. Oh, ya puso las cosas que he puesto. Espéreme, le ayudo. Espéreme. Ella puso aquí los cojines. De esto lo guardamos adentro en el garaje. Porque aquí se mantienen muchos gatos. Como les damos de comer a los gatitos. Se mantienen muchos gatitos por esta área. Voy a dejar. Voy a terminar de hacer lo que voy a hacer. Me voy a cambiar esta cara. Que me están viendo porque me veo fatal. Y nos vemos en fin. Sé que quedamos en deuda. Porque no pudimos grabar todo lo que fue el procedimiento de la cocinada que teníamos. La sopa de pata. Pero fue un día muy, muy ocupado. No tuve tiempo de grabarles. Porque ni siquiera había empezado con la picada de las verduras para seguirles grabando. Cuando empezaron el teléfono. Suena, suena, suena con los pedidos. Luego medio estuvo la sopa ya estando. Y me ocupé tanto que no hubo tiempo de nada. Manos y voz quería para que me ayudaran. Pues si se pueden dar cuenta casi nunca tengo mucha ayuda. Aunque vino, vinieron dos hermanos a ayudarme. Pero no eran ni testigos esos dos. Necesitábamos más manos para ayudar. Y para poder sacar el pedido que teníamos. Porque era mucha, mucha sopa. Pero gracias a mi Dios que fue una venta exitosa. Gracias a Dios tuvimos una super venta por decirlo así. Pero sin Dios nada es posible. Si es que yo siempre que voy a hacer algo para, dedicado a la iglesia como un pro templo, siempre le pido a mi Dios que me dé la sabiduría para que eso quede rico, la sopa quede buena. Y poderle que la gente se quede complacida, que le guste. Gracias a Dios pues para mi creo que fue un éxito, no puedo decir más. Y disculpen otra vez, voy a ver si puedo ver, grabarles. Porque pues voy a hacer otra vez. Pero es que no se pudo grabar, ¿no? No. Estaba muy ocupado todo. Ahora más o menos yo tengo una idea a qué horas puedo levantarme. Aunque me levanté a las 4.22. Yo bajé a las 6. Sí, pero no fue invierno. Fue un bici completo. Todo el día, ¿no? Todo el día. Está como las 6 de la tarde. Casi todo lo estuve dejando empaquetado para los pedidos. Y cuando vine a ver, no había sopa, pero gracias a Dios me faltó. Todavía me faltó personas que atender, pero la próxima pienso, primero Dios tenga el tiempo para grabarles como queremos grabarles. Gracias. Y hasta pronto en la nueva sopa que haré. Digámosle chiste, sí, mire. Una foto bien bonita. ¿Ready? No, espérate, pero no te muevas. ¿Ready? Chis. No, chis. Así, mira como mami. Chis. Un besito a mami. Aquí. Aquí. No. Aquí, ve. Aquí, mira. Ah. Aquí. No, aquí. A mí. A mí. A mí. Ok, yo. Un besito a Camila. Un besito a Camila. Yo le doy un besito a Camila. ¿Ok? Ya. Chis. Un besito a Camila. Espera, no te muevas. Vení. Le da pena. Vení. Vení. Good. Bueno. Vamos a ir a caminar a Prince's y a Summer. Bienvenidos al vlog. Si me ven con la misma ropa es porque grabé el vlog el día que subí el vlog en mi canal. Ya. No, mamá, no, 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 no. Es algo confuso. Pero si no has visto el vlog de mi canal personal, vayan a verlo allá en mi canal. Ay, ya me confundí todo. Pero bueno, buenas tardes. Ya es el siguiente día. Voy a ir a caminar a las perritas porque ya tengo dos días de estar caminando a las perritas a las 3 de la tarde. Entonces, ya son las 3 de la tarde. Y quiero ir a caminar a Prince's y a Summer porque Camilita toma su siesta a las 4. Y como toma su siesta a las 4. ¡Mami! ¡Ew! Disgusting. Así como eso, a las 4 de la tarde toma su siesta Camilita y entonces me ayuda porque yo camino con ella. Y una, yo me canso. Y dos, ella se cansa y se duerme súper, súper rápido. Así que, vayan con nosotros, acompáñennos a caminar a los perritos. No me quiero poner pantalón. ¡Yes, mamá! Pero miren, ando con este pantalón y ya, mejor me cambio. ¿Vamos? ¡Vámonos, chile verde! Ok. ¿Está Prince? Stay. Good girl. Good girl. Ok. Ok. Summer. Venimos aquí con Summer. ¡Tengo que ir ganando! Camila dijo que se iba a traer su bicicleta. ¡Cuidado! ¡No lo querías! ¡Tené! ¡Tené! ¡Tené, mamá! Ok, desco. ¡A mí! Yo no quería que la trajera porque tengo que ir controlando a Summer y a Camila. Vamos a Summer primero porque es más tranquila. Y Prince's es más alojada. Mamá, tienes que esperarme porque ahí termina la calle. Espérenme, mamá. Ok. Vamos, véngase. Sí, como ven Summer es bien tranquilita por caminar. Prince's, no. Vengase. Vince, vengase. Prince's es bien loca. Vamos, vamos a cruzarnos la calle. Siento que es una buena idea venir a caminar porque Camila se cansa. Los perritos se desestresan y yo me desestreso. Y llegamos cansados a la casa. ¡Vale, mamá! ¡Rápido! Así que sí siento que es una buena idea. Todos los días a las 3 y quiero empezar a ver si caminamos a los perritos así en la mañana también para que se desestresen aún más. Porque siempre salen así a la yarda, pero no es lo mismo como salir a caminar a ver otras calles así que y quiero comprarles otra, otra leash, otra correa porque esto no es muy bueno así que vamos a ver. Vamos a ver cómo resulta. A ver, mamá. ¿Son a Tupito? Tupito, tu campana. Qué bonita la campana, mamá. ¿Quién te la compró? ¿Quién te la compró? ¿Papi? ¿Quién te la compró? ¡Papi! ¿Papi? ¡Papi! ¿Puérate, vamos? ¡Papi! Hoy ya venimos con Princess y Camerita creo que ya es sueño porque ya anda medio aburrida. Dejó su bicicleta porque le dije que la dejara porque con Princess es difícil. Pero llevamos aquí con Princess y llevamos llegando a la casa. Estamos bien fáciles. ¿Tú te amamos? Sí, allá hay mucho bolo ahí. No, decir que había un hombre feo, decirle. Allá, allá. ¿Allá atrás había un hombre feo? Sí, es dos. Dos hombres feos, ¿verdad? Sí. Ok. No, cuatro, así, así, cuatro. Ok. Vámonos para la casa, ¿ok? Vamos a ver. Vamos con Don Alex de aquí a Marshalls a buscarle unos plumercitos a Camila que Alex encontró la vez pasada de acá. Pero, ¿qué pasó Don Alex? Yo ando dijo, no, está muy caro. Y hoy nos han buscado. Yo dije que estaba muy caro. Yo. Pero en estos lugares cuando vas a algo tienes que ganarlo porque vas a volver el siguiente día a encontrarlos. No los encontramos. Ya tomamos dos semanas, ¿no? Que seguimos buscándolos. Y ya, ya no los vamos allá. por mi culpa ay don alex and camelita está aquí viendo los juguetes y miren lo que queda la par de los juguetes la sección de candelas y miren esta vale 10 dólares me encantan los olores este está rico para el baño let me see wow you guys esta huele súper rica es un vainilla pumpkin but it smells really really good se los recomiendo está bien rica este olor aquí está una lama le digo alex que me he fascinado yo con las lamas está súper cute no te gustan las lamas no te gustan las lamas ok creo que no mucho lo pienso y a vos te gustan las lamas tan bonita verdad no pues tan bonita pero no me gustan como a vos te gustan ya i do hi guys hello that's me miren mi outfit miren mi outfit esto es mi outfit Don Alex Este Don Alex se pasa por ahí Las almohadas Oh mira que bonita está esta So cute Don Alex anda viendo si buscamos La pieza que convierte en Para poder agarrar los dos perros al mismo tiempo Porque en Petco son súper caras Entonces No tiene Raro que no la tengan Estamos agarrando el pollo Eso está buena Pero no es entre piernas Eso es breast Chicken thighs Ah no, sí, es chicken thighs Así que aquí están las otras Pero miren Alguien ha abierto todas y todas Chornillamos aquí el piso Y la carreta Aquí andamos buscando carne Oh, esta así Este no es filete Este es el Y agarramos lo último A ver el agua Alza agarró pan Muy buenas tardes you guys Hoy es el siguiente O dos días Quiero ver, no Tres días después de que hicimos la sopa Ya no la grabamos Porque estábamos muy ocupadas Este domingo pues Me quería agarrar un día Oh, con Don Alex Allá atrás viene Camilita Y venimos de dejar a mi mami Ahorita a la terminal fuimos Ya regresamos Iba a meter el carro al driveway Pero ahora tenemos un problema De que todas las personas que vienen Todas las personas que viven aquí en la vecindad Bueno, no la gente que vive en la vecindad Sino que hay gente que viene a parquear los carros Que no viven en esta En este block O esta calle Por decirlo así Sino que viven como a una cuadra O dos cuadras Y es un problema Porque no hay parqueos Yo tengo mi carro dentro Por decirlo así El hermano de mi papá Por decirlo así Porque se conocen hace años También vive en la casa Y es el único que vive aparte de nosotros en la casa Y él parquea el carro adentro del driveway Y don Alex Le estás enseñando tu muñequito Ay, qué bonito, mamo Qué bonito ¿Cuándo lo compraste? ¡Wow! Qué bonito, mamo ¡Gracias! ¡Gracias!